Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de comunicación, el día de hoy desarrollaremos el tema Conocemos formas de propaganda por las que divulgaremos nuestra campaña. La propaganda La propaganda es un medio para divulgar o difundir información por medio de mensajes que pueden cambiar la actitud de las personas o atraer seguidores para su causa. En el transcurso de la historia esto ha sido utilizado con fines políticos, religiosos, sociales y militares. Tipos de propaganda Según su objetivo y el contenido que éste presenta. Propaganda social Influye en el comportamiento de una sociedad con respecto a una situación particular. Ejemplo Solo hay una forma inteligente de coger un cigarrillo. No fumes, corta por lo sano. Propaganda religiosa Realiza un esfuerzo por conseguir que un grupo se incline hacia cierta religión específica. Ejemplo Dios te ama, él tiene un plan para tu vida, ven a conocerlo. Catequesis para adultos, martes y jueves a las 20 horas. Salón parroquial Propaganda política Se basa en obtener de la población su respaldo a favor de un partido político específico. Ejemplo Quiero trabajar, deme la herramienta. F33 Enrique Van Rieselberg Propaganda publicitaria Busca influenciar en el hábito de consumo de las personas. Ejemplo Drink, toma, Coca-Cola Propaganda de guerra Su finalidad es que sus miembros se sientan en confianza y el enemigo intimidado. Propaganda blanca Se caracteriza por identificar el emisor del mensaje, además es saludable y transparente. Propaganda negra Es la emisión de la información falsa, tanto de la fuente como su contenido, y la cual busca desprestigiar. Principales medios por los cuales se puede transmitir una propaganda Medios impresos Se produce mediante la difusión en papel, periódicos, revistas, boletines, etc. Medios online Es un canal amplio que integra a todos los formatos. Y finalmente Medios de exterior El cual se divide en dos Radiales Consta de sonidos y arreglos técnicos Y televisivos Son audiovisuales A continuación conoceremos un poco más sobre estos dos tipos de medios de exterior. Propaganda radial Escuchemos Hijo, ya llevas más de 15 días con esa tos. Vamos al establecimiento de salud. Puede ser tuberculosis. Aquí atienden bien y es gratis. El doctor me ha dicho que la tuberculosis se cura si se detecta a tiempo y sigues con el tratamiento. Tos con flema por más de 15 días. Acude al programa de tuberculosis de tu establecimiento de salud. Y hazte una prueba de despistaje gratuita. Respira vida Juntos contra la tuberculosis Ministerio de Salud Después de escuchar la propaganda radial, respondamos lo siguiente. ¿Qué impacta en el oyente? Los sonidos Lo que éste escucha ¿Qué requiere el oyente para captar el mensaje? El contenido y los efectos sonoros del mensaje ¿Qué características ha tenido el mensaje? Vocalización Volumen y efectos sonoros Propaganda televisiva Todos extrañamos a nuestra superfamilia Pero son tiempos difíciles que debemos superar Porque las distancias no son distancias si se celebra con el corazón En estos días, mantén la distancia y higiene de manos Acude a vacunarte Usa mascarilla Cuídate y cuida los tuyos Y recuerda En E-Salud, trabajamos para fortalecer tu vida E-Salud, Perú Saludable Siempre con el pueblo Gobierno del Perú Después de ver esta propaganda televisiva Responderemos las siguientes preguntas ¿Con qué recursos se capta la atención del televidente? Con las imágenes y animaciones ¿Cómo se ha transmitido el mensaje? Se ha transmitido utilizando medios audiovisuales? ¿Qué efecto puede causar en el oyente? El recuerdo de la imagen que vio Y el mensaje que escuchó? Propaganda de exterior A continuación, veamos las similitudes y diferencias entre ambas respondiendo a las siguientes preguntas Propósito ¿Cuál es la intención comunicativa de la radio? Persuadir ¿Cuál es la intención comunicativa de la televisión? Persuadir También Elementos ¿Qué usan para captar la atención? La radio Inflexiones de voz y efectos de sonido ¿Qué usan para captar la atención? La televisión Voz y animaciones Todos los elementos visuales Materiales ¿Qué necesito para producir en una radio? Grabadora Efectos sonoros ¿Qué necesito para producir en la televisión? Grabadora Editora Imágenes y efectos visuales Mensaje ¿Qué características debe tener el mensaje en la radio? Breve y conciso ¿Qué características debe tener el mensaje en la televisión? Breve y conciso Ahora, continuaremos con la experiencia de aprendizaje desarrollando las actividades de planificación en base a lo que acabamos de conocer Primero, seleccionaré qué medio de difusión propagandístico utilizaré para mi campaña Sabiendo que el propósito es una campaña de divulgación sobre propuestas para desarrollar hábitos de vida saludables En esta oportunidad se seleccionará la propaganda televisiva Los materiales que utilizaré para ello son Toda la información que recopile al respecto Un programa para grabar y editar videos E imágenes y videos respecto al tema Preparo mi campaña de divulgación Para ello, debo tener en cuenta lo siguiente El objetivo Fomentar hábitos de vida saludable Esto nos llevará a una investigación A través de entrevistas con integrantes de nuestra comunidad y lecturas sobre el tema Al obtener toda esta información, podremos llevar a cabo un plan de acción En él, diagnosticaremos la situación salubre de nuestra comunidad Para más detalles de cómo desarrollar un plan de acción, les estaré dejando en la pestañita superior un video al respecto Una vez culminado el diagnóstico y sabiendo las necesidades de nuestra comunidad a través del plan de acción Sabremos el mensaje que queremos transmitir Tips específicos para el cuidado de la alimentación, salud física y mental Esto nos llevará a escoger el medio de difusión por el cual publicitaremos nuestra campaña Siendo este un anuncio televisivo Finalmente, determinaremos el impacto que queremos lograr en el público Y esto es, cambios en nuestros hábitos de vida a fin de tener una mejor salud Después de haber preparado un bosquejo de lo que será el desarrollo de nuestra campaña Graba un audio de máximo dos minutos en el que expliques en qué va a consistir tu campaña Qué tipo de propaganda emplearás y cuál es el impacto que esperas lograr en tu público objetivo Antes de culminar la sesión, recuerda evaluar tus avances Para ello, utiliza la siguiente ficha de evaluación la cual contiene cuatro criterios Primer criterio Adecué y comuniqué mis ideas respecto a los hábitos de vida saludable Segundo criterio Organicé y desarrollé las ideas en función a la situación comunicativa Tercer criterio Incorporé un lenguaje especializado e hice uso de recursos no verbales y paraverbales Y cuarto criterio Reflexioné sobre el video o audio y evalué la validez de la información y su efecto en los interlocutores Muy bien, espero que se haya comprendido la clase del día de hoy Y hayamos aprendido un poco más sobre la propaganda como herramienta de divulgación y difusión Así que sin más, cuídate mucho y nos vemos en un próximo video